Santo Evangelio, viernes 22 de noviembre de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48 Entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Está escrito, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los principales del pueblo trataban de prenderlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándole. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23